hola amigos que tal como les va bueno les quiero enseñar este conjuntito de tema militar que tenemos por acá por acá tenemos una cajita musical un tema de de la milicia norteamericana por ahí tenemos una figurita y aparte está hecha pues en forma así como de quinqueno y la cajita pues está en la base ok por acá que tenemos tenemos unos 7 soldaditos de plomo son de manufactura inglesa tenemos dos norteamericanos si son ingleses tenemos dos norteamericanos de la guerra civil norte y el sur y todos estos son ingleses aquí creo que estos son escoceses este es de la marina y estos dos son ingleses ok y tenemos un cañoncito de bronce este mide aproximadamente 32 centímetros de largo por unos 20 de alto así como está y de ancho tendrá unos 13 centímetros más o menos y aquí al fondo tenemos un adornito del 2000 del fin del milenio de la con el relieve de la casa blanca de hecho es un adorno de navidad está en su estuche está padre y todo entonces este pues ahí está el conjunto hazme cualquier pregunta al respecto estoy a tus órdenes